Alguien tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las campas del amor ¡Ayúdame, muchachos! ¡Ayúdame, muchachos! Y aquel amor me ha visitado y creado Y nada nos irá, y nada más irá En tu recuerdo de mi ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cama estará abierta La locura apasionada del amor Y en fin te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón ¡Muchas gracias, amigos! Un fuerte aplauso para Belu Los días Viru no van a igualar Carnaval toda la vida Mucho huevo y corazón En la banda de glorioso Peñarón Y dale alegría, alegría a mi corazón La copa libertadores de mi obsesión ¡Es que el día de hoy no van a igualar Que el día de hoy es para el corazón Que el día de hoy es para el corazón Que el día de hoy es para el corazón Te quiero y te quiero y te quiero y te quiero ¡Oh, Leonardo! ¡Faneloncho! ¡Ven a la red, Pedro!